El director de seguridad pública en Tehuacán reveló que el problema de la violencia intrafamiliar sigue siendo el primer lugar en faltas administrativas cometidas en el municipio, pese a las campañas contra este comportamiento social. La violencia intrafamiliar desgraciadamente no es algo que la policía pueda combatir, es parte, es resultado de la descomposición social y hoy te puedo decir que lamento mucho que tengamos dos casos en este cierre de año en donde el hijo le pegó a la mamá, entonces ahí sí ya estamos hablando de una fuerte descomposición social en donde con el apoyo del DIF y del Gabinete Municipal de Prevención del Delito se están tomando cartas en el asunto y bueno trataremos de atender de una manera diferente, la parte operativa de la policía pues no puede hacer nada ahí, pero sí vamos a hacerlo a través de los psicólogos que trabajan en el DIF municipal. Reportó para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.